No, bueno, yo creo que no fue mala suerte, la verdad que fueron superiores, jugamos contra una gran potencia, así que, bueno, nos vamos con la frente en alto porque dejamos todo en la cancha. Se notaba la diferencia más que nada en el aspecto físico, ¿no? ¿Vos lo viste así también? Sí, sí, obvio, ellas juegan en sus ligas profesionales, la verdad que hicimos un gran trabajo, en lo físico se ha notado muchísimo, quizá Argentina necesita mucho más preparación en eso, pero bueno, como te dije recién, este es el comienzo de una buena generación para Argentina. Argentina aguantó, aguantó bastante y después ellos hacen un gol en un contraataque, irónico, ¿no? Sí, sí, bueno, la verdad que justo nos agarra en un contragolpe que nosotros tuvimos la llegada, pero bueno, demuestran lo que son y el potencial que tienen a la hora de atacar. ¿Qué me puede decir de Vanina Correa? Otra estupenda performance de ella, ¿no? Sí, bueno, Vanina siempre deja demostrado lo que es, la verdad que hoy nos ha salvado muchísimo, sino yo creo que el marcador hubiera sido diferente, así que bueno, gracias a Dios la tenemos nosotras. La última, están muy orgullosas de la forma que jugaron y ahora cómo van a enfrentar a Escocia, un partido de todo o nada, ¿no? Sí, sí, bueno, la verdad que una satisfacción, una felicidad enorme, no vinimos con toda la preparación que queríamos, pero bueno, Argentina siempre deja esto en la cancha y ahora enfrentar el último partido que es a todo o nada. Muchísimas gracias, ¿eh? No, gracias a ustedes. No lo olvides, hay muchos más videos en nuestro canal de YouTube de Telemundo Deporte, suscríbete aquí.